Este fin de semana, Purranque vivió su festival con diversos artistas y comerciantes locales que recibieron a visitantes en el Estadio Municipal de la Comuna. El festival tuvo una gran convocatoria y que albergó a miles de personas que disfrutaron el evento. Jimena Bello, comerciante de Purranque, comentó que frente al estallido social, estas actividades se hacen muy necesarias para el ingreso monetario. Para todos nosotros aquí, los comerciantes, es muy bueno, es muy bueno. Y estamos agradecidos también porque se puede hacer esto. Además, conversamos con diversos asistentes quienes opinaron sobre este evento masivo. Está todo dicho, viejo, bueno, esto es una buena iniciativa, ¿cierto? En donde le dan la mano a los emprendedores locales, ¿cierto? Para que puedan ganar o reunir ciertos recursos con estas actividades. Y obviamente igual para la dirección del público, para todo lo justo. Claro, esa es la idea, que venga la gente con su familia, pasarlo bien, porque acá en Purranque tampoco se hacen muchas actividades, así que bien por la municipalidad que trae estos tipos de shows, así que ojalá lo sigan haciendo todos los años, todos los veranos. Bueno, bonito, buena experiencia y bueno por el comercio local también, porque se nota que hay hartos emprendedores de la comunidad. Uno de los grupos invitados fue Lucidel y su vocalista, Claudio Valenzuela, comentó acerca de la música y la conciencia social a propósito del estallido que se vivió a partir del 18 de octubre. Todos estamos hablando el mismo idioma, creo que hay mucha, poca claridad, hay un, no sé, hay más del 80%, 90% de las personas que estamos pensando un poco más o menos similar, en el mismo camino y creo que hay que simplemente seguir despertando las cabezas y seguir insistiendo en insistirse, lograr las cosas. No hay un momento de dormirse, así que hay que seguir para adelante. Y lo que uno puede hacer dentro de este tipo de situaciones, dentro de un límite obviamente, es lo que más que tratar de trabajar. El Festival de Burranque albergó a miles de asistentes durante todo el fin de semana y se espera que los siguientes festivales de la provincia de Osorno tengan el mismo éxito.